No quedó ninguna deuda, se le pagaron 100 mil millones de pesos. No se quedó a deber nada. Se hizo el nuevo aeropuerto, en promedio, 75 mil millones. Si se suman los 100 mil, estamos hablando de 175 mil millones. Para 300 mil que tenían estimado en la construcción del nuevo aeropuerto. Nos ahorramos 125 mil millones por tomar esa decisión, mínimo. Porque una cosa es lo que estimaban y otra cosa era lo que al final costaban las obras. Pero además no cerramos ni el aeropuerto actual Benito Juárez, ni el aeropuerto o la base aérea de Santa Lucía. Imaginen que se acababa de construir en el aeropuerto Benito Juárez el hangar presidencial. La terminal 2 costó 12 mil millones en aquel tiempo. Mal hecha. Oye, no se amortiza. Mal hecha. ¿Por qué? Se ha hundido metro y medio. Bueno, pues esa terminal 2, mal hecha y todo, pues se tenía también que destruir. Esto es lo de la consulta. 30% aproximadamente. Contra 30. Votaron 1 millón 96 mil 990 personas. Y ya estamos construyendo y vamos a terminar en julio. Ya vamos a inaugurar el tren desde el aeropuerto hasta Buenavista. Y ya pues tiene mucho tráfico aéreo, tanto de pasaje como de carga. Entonces todo esto ha permitido que ya tenga ingresos para financiar su operación con un poco de utilidad en muy poco tiempo. Entonces ya no se van a dar subsidios al AIFA. Para la operación no, porque ya empezó a tener utilidades y además están muy contentas las líneas aéreas que se hacen cargo del transporte de mercancías. Y el antiguo proyecto se está convirtiendo en una área natural protegida y hay un centro ya en construcción para el deporte, la recreación. Hay un plan de reforestación que está construyendo una gran universidad. Se está rehabilitando todo el lago.